Hola, le vengo haciendo el quite a terminar la fachada poniente de la casa hace ya varios días porque mi cabeza está mal, estoy pensando cosas que tengo que pensar, sí o sí, así que, pero llegué a la conclusión de que es para largo, es un trabajo bastante extenso que mi cabeza no va a ir así que lo que voy a hacer ahora, trabajar un poquito bajo el sol, tomando una cervecilla, sin alcohol obviamente, tengo mi coaster para mantenerla heladita, y mano a la obra Tengo un vecino moderno que arriba de los chivos y las ovejas en moto, no sé si lo escuchan hace entrada, cuarto, más rápido que el caballo y también y 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 lo que sucede es que mi vecino del otro lado del río tiene animales antiguamente este campo donde estoy yo no tenía acceso porque ustedes vieron que no tenía camino, había que hacerle el camino estar acostumbrado alguna vez que termina el invierno cruzar el río y venir a comer acá el problema es que eso causa mucha erosión en el suelo porque estos son suelos pobres que no aguantan mucho mucho tránsito y cuando tienes vacas y chivos, los chivos son altamente erosionadores bueno, la cosa es que estaban tratando de cruzar el río y le dije a mis perros que los fueran a empujar para que no crucen el río y se acostumbran que ahora hay gente que acá hay perros que todo y hicieron el trabajo, las empujaron, las vacas se devolvieron pero claramente hay que hablar con el vecino, lo que pasa es que no está acostumbrado a tirarlos para acá y como esto no era de nadie así que voy a tener una conversación con el vecino enfrente lo que pasa es que estar peleado con tu única tengo un vecino acá, no sé, un kilómetro entonces tengo dos o tres vecinos que son los que tienen animales y que estaban acostumbrados a tirarlos para acá y estar peleado con ellos no tiene gracia entonces hay que ver la forma de conversar, lo que entiendan de que la cosa cambió y a ver qué sucede bueno, a seguir trabajando ¿estás contenta, Lu? ¿estás contenta que empujaste unas vacas? si, muy bien muy buen pelo muy buen pelo cuidado, no se vayan a cortar, sean brutas cuidado, no se vayan a cortar, sean brutas no se vayan a cortar no se vayan a cortar, sean brutas no se vayan a cortar no se vayan a cortar no se vayan a cortar lo que aprendí haciendo la fachada de oriente es que la caladora, el metal, trabaja mucho mejor si no la esfuerzo, si dejo que la cierre acortando a poquito en vez de meterle fuerza para que se cubre que va más parejo no está mal con un pelín con un pelín chueco mira que la silicona no hay cifra ahora en esta plancha de zinc tengo que hacer el corte de esa ventana y el problema el susto que tengo es que voy a hacer el corte de esta ventana tengo que dejar este espacio que va completo hacia arriba el problema es que es muy delgado y al hacerle fuerza se me va a doblar si o si me va a quedar marcado el metal, el zinc no se como hacerlo para que no quede marcado esa es una preocupación y para los que se preguntan esta cosa plateada que no es la casa galáctica lo que pasa es que este lado detenga el sol toda la tarde y se calienta mucho entonces le puse este material de aluminio que es refractario que hace que el calor se refleje tanto el calor interior hace que no se vaya hacia afuera como el calor exterior hace que no entre y sobre esto va a ir el zinc que toda la casa la tiene lo que pasa es que he puesto un lugar distinto para que trabaje distinto acá el marco de la puerta en la parte superior tiene un cortagotas instalado para que el agua que venga cayendo de acá no entre por el marco lo que pasa es que ahora tengo que cortar el exceso de esta pestaña que es donde pasa la plancha queda completa y 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 como no todo puede ser pega acabo de darme cuenta que es hora de almuerzo así que me hice una ensalada corotos con tocino hechos por la ñoña y el cacito de la ñoña el famoso elixir con dorado y 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